Esta manifestación precisamente de nosotros es porque la universalidad de la salud actualmente en México, como dijo el señor López Obrador, es para todos. Y sin embargo, cuando existía Seguro Popular, a la gente no se le cobraba nada. Y actualmente se le está cobrando una cota que nosotros estamos viendo, cuando, según dijo el señor presidente, la salud en México, ahora con la universalidad, va a ser gratis prácticamente y se está cobrando a la gente, ¿verdad? Es una de las primeras manifestaciones que estamos haciendo y esto lo vamos a llevar también hasta donde pueda llegar, porque el pueblo debe de tener acceso a la salud, ¿verdad? Es un derecho que el pueblo debe de tener y sin embargo nos están cobrando. Realmente eso es lo que estamos proponiendo, platicar, dialogar, ¿verdad? Y esto es un módulo donde estamos monitoreando a cada uno de los derechos de ambiente, en este caso, ¿no? A los que les toca salud para ver en qué estatus está esta situación prácticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!